Ha llegado a oír Gentes y pueblos todos Oiga toda la tierra, el mundo y todo lo que en él habita Que un reino en la tierra abrirá el corazón Para juntos rendir el honor y la gloria A su rey cuyo trono es lo ancho del vasto universo Pero que hoy por su grande virtud en medio de nosotros está Gloria al rey de los reyes Él es el rey que gobierna mi vida Gloria al señor de señores Que en su amor formidable a su luz me llamó Al solo sabio Dios sea el honor y la gloria Por siglos y siglos eternos Y que habita en luz inaccesible Que manda y ordena y todo le obedece Alzado puertas vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Que entrará nuestro rey El rey de los reyes En los cielos también Muy pronto alabaremos Con los ángeles miles Y la hermosa orquesta y su eco resonante Santo, santo será nuestro canto Y en medio del trono el rey maravilloso Irradiando alegría siempre eterna En los cielos que allí estemos En sus dulces brazos Disfrutando su eterna presencia allí Gloria al rey de los reyes Él es el rey que gobierna mi vida Gloria al Señor de señores Que en su amor formidable a su luz me llamó Al solo sabio Dios sea el honor y la gloria Por siglos y siglos eternos Y que habita en los cielos Y que habita en luz inaccesible Que manda y ordena y todo le obedece Alzado puertas vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Entrará nuestro rey El rey de los reyes 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 Con grande alegría y gozo Quiero yo cantarle al Señor Jesucristo Porque de su excelsa gloria me participó Y hace que en mi corazón se mueva El deseo de glorificarle Y ante ti oh gran Señor Tu hijo aquí te canta y te alaba Hoy deseo que cantemos a nuestro Dios Todos los que sientan en su corazón lo mismo Que desde que Cristo vino a nuestro existir Reboza y sobreabunda su gloriosa y dulce paz No con esto quiero decir que no tengo luchas Pero es más la alegría que Cristo abunda en mi ser De tener mis labios no podía Pues es grande lo que siento dentro Lo mismo que Pablo y Sila se envían en la cárcel Un sentimiento potente que nos mueve y nos hace alabarle No importa si en esos momentos hay grande bonanza o lucha Hoy deseo que cantemos a nuestro Dios Todos los que sientan en su corazón lo mismo Que desde que Cristo vino a nuestro existir Reboza y sobreabunda su gloriosa y dulce paz No con esto quiero decir que no tengo luchas Pero es más la alegría que Cristo abunda en mi ser Que glorioso es cuando Cristo viene a nuestra vida Y lo llena todo su fulgido Espíritu Santo De luz llena el alma Que hace nuestros pasos firmes impregnándolo de un profundo gozo Oh Cristo es que en mí este gozo sea permanente por siempre Hoy deseo que cantemos a nuestro Dios Todos los que sientan en su corazón lo mismo Que desde que Cristo vino a nuestro existir Reboza y sobreabunda su gloriosa y dulce paz No con esto quiero decir que no tengo luchas Pero es más la alegría que Cristo abunda en mi ser Pero es más grande el gozo que Cristo imparte en mí Pero hoy mi copa rebosa de su Espíritu Santo Pero grande es el sentimiento que Dios hoy me da El día que escuché por primera vez La palabra de Dios fue un culto que no comprendí Veía que los hermanos lloraban y yo no sabía por qué Me fui a mi casa y al tiempo volví En esta ocasión para mí no olvidaba Sentí que mi alma era traspasada Cuando decían que Cristo por mí murió Algo bonito llegó a mi alma Mis ojos se abrieron y pude entender Sin darme cuenta estaba llorando Y orgullo al instante se despedazó Caí de rodillas en la oración Le dije a mi Cristo perdón Gracias te doy por haberme encontrado Quiero entregarte mi vida Señor Ahora cuando veo a un visitante Que viene al templo me acuerdo de mí Con gozo le cuento aquel día y olvidable Cuando Cristo a mi vida llegó Que ahora le canto y le sirvo constante Sin dudas ni miedos pues Él mora en mí Mi vida pasada quedó sepultada Pues con su sangre me santificó Algo bonito llegó a mi alma Mis ojos se abrieron y pude entender Sin darme cuenta estaba llorando Y orgullo al instante se despedazó Caí de rodillas en la oración Le dije a mi Cristo perdóname Gracias te doy por haberme encontrado Quiero entregarte mi vida Señor Gracias te doy por haberme encontrado Como callar El que hizo el inmenso universo El que hizo las miles de estrellas Como callar Que con especial amor me llama hijo Que con sublime voz me dice Que yo soy su especial tesoro aquí Que hoy mi corazón te quiere cantar Y adorar Y decir que eres grande Majestuoso más que el universo entero A tu voz Potente Dios eterno Como callar Como callar no lo podré Aleluya 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 Como callar Como callar Que el sol salga Que el sol salga día a día Que a las estrellas por su nombre Llama Como callar Como callar Como callar Que el sol salga Que el sol salga Como callar Que el sol salga Que el sol salga Que el sol salga Que el sol salga Que el ol meantime Que el sol salga Y adorar Como callar Que el sol salga Que el sol salga Ay, que con autoridad habló y todo al instante se formó Como callar, que el nombre de Dios es tan glorioso Que Jehová es fuerte y misericordioso Como callar, que no hay quien sus obras pueda alcanzar Que amigo me llamó y hoy me llena de deseo de adorarle Hoy mi alma te quiere cantar Señor así y decir que eres grande Majestuoso más que el universo entero A tu voz tiembla la tierra, eres extenso Potente Dios eterno Como callar no lo podré Aleluya, aleluya Sea gloria en Dios el serso y soberano Al que con autoridad habló y todo al instante se formó A tu voz tiembla la tierra, eres extenso Estando yo leyendo la palabra de Dios En el momento aquel en que Jesús su vida dio Un hombre se acercaba y un beso le dio Entregándole así en manos de hombres sin temor Al estar yo leyendo de pronto me sentí ahí En esa viva escena y mi corazón tensió Yo estaba presenciando todo lo que acontecía Con palos en sus manos buscaban a Jesús de Nazaret Sus rostros reflejaban rencor y grande odio Y aconteció algo grande que mis ojos contemplaron Dios hoy fue la respuesta que se oyó con voz potente Y cayeron al suelo fuertes palabras de aquel que les habló Para mí ya no estaba de todo lo que veía Aquella noche fría quedó grabada en mi corazón En mi corazón Después que le ataron llevaronle a una casa Para pasar la noche fría y allí le escarnecieron Escupían su rostro y le daban bofetadas Mas él no abrió sus labios para volver a su ofensa Su rostro reflejaba amor limpio, amor puro Para cumplir las escrituras decía esto pasa Después no trasladaron ante el presidente Buscaban que allí se le condenara a muerte Pilato no encontró razón para matarle Pero se hacía más fuerte el clamor del pueblo ingrato Crucifica le decían, crucifica le gritaban Con un corazón ciego el pueblo quería su muerte No pudiendo hacer nada Pilato no entregó al pueblo Aquel terrible día quedó grabado en mi corazón En mi corazón En mi corazón Entretejeronle una corona de espinas Y sobre su cabeza con saña la pusieron Urlándose de él hacia nuestras de reverencia Mas golpeaban su cuerpo sin compasión alguna No obstante con todo esto le seguían castigando Con golpes sanguinarios, con desprecio, con dureza Por fin llegaron al lugar que tanto ellos deseaban Y clavaron sus manos y sus pies en el madero Con esto y más dolor moría el sublime Cristo Yo estaba aquí mirándole en su cruz cuando de pronto Cerré mi vida y sin saberlo llorando me hallaba Ahí yo de rodillas y grité oh Cristo amado Que grande fue tu amor, que grande oh Dios sublime Tu grande sacrificio quedó grabado en mi corazón De forma indeleble ¡Suscríbete! 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 de Zareta la pudo conocer, pues en tiempo de sequía el alimento le faltaba cuando un hombre le apareció en el camino. Un vaso de agua y un bocado le pidió aquel profeta, entristecida la mujer pues no tenía más sustento, más que el último puñado de harina y un poco de aceite. No hay ascenor, dijo aquel valor de Dios, porque yo a Dios de Israel ha dicho que la harina no escaseará ni el aceite acabará. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz, el día de hoy grande a mí que hay en nuestro corazón, entre nosotros hay varones de virtud, portadores que ellos son de un don muy especial, que nos hace estar felices al tenerlos hoy aquí. Bendiciones han traído, aleluya, gloria a Dios. 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 Niño y Jehová oyó su voz, mira mujer tu hijo vive Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de paz El día de hoy grande dicha hay en nuestro corazón Entre nosotros hay varones de virtud Portadores ellos son de un don muy especial Que nos hace estar felices al tenerlos hoy aquí Bendiciones han traído, aleluya, gloria a Dios Conforme pasa el tiempo y miro en derredor Que la maldad se aumenta causando gran pavor Confusión y zozobra se miran por doquier Ante un futuro incierto del hombre y su proceder Doy gracias a mi Cristo por su grande bondad Que en su misericordia Él me quiso rescatar De esa senda justiosa en que yo caminaba Sacándome de esa perdida generación Hoy brilla en mi alma una gloriosa esperanza Mirar la paz divina de aquel que me salvó Y en sus grandes promesas afirmo mi confianza Sé que Él vendrá a llevarme a su bella mansión Ahora que profeso la fe del Salvador Vienen momentos tristes que hasta me hacen llorar Más sé que no estoy solo contigo, va mi Dios Y mis tribulaciones Él me ayuda a superar Su bálsamo divino a que senta más mi fe Y miro más de cerca la salud que espero yo Pues mi alma se conmueve a sentir su poder Y el agradecimiento yo le sirvo con amor Hoy brilla en mi alma una gloriosa esperanza Mirar la paz divina de aquel que me salvó Y en sus grandes promesas afirmo mi confianza Sé que Él vendrá a llevarme a su bella mansión Mi súper compañía de aquel que me salvó Amor 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 calculations Muchas cosas el hombre en su vida habrá de buscar Y según sus propios pensamientos será el horizonte que él buscará Unos hacen esfuerzos por ganar riquezas terrenas Riquezas que solo lo alejan más de su hacedor Y en ellas naufragarán y al final nada de esto con ellos se podrán llevar Nada se llevarán Otros ponen su afán y esfuerzo por ganar poder Buscarán fama y celebridad que seguro muy pronto los corromperán Y los ojos de su corazón cegados quedarán Y muy pronto cuenta se dará que cual flor su esplendor terminó Cuando llegue el atardecer para él como un sueño todo se habrá olvidado Ni un sabor quedará Por eso Dios dio tu rostro en mi vida siempre buscaré Solamente tesoro seré donde te encuentras tú Porque ahí nada nunca termina todo es eterno De tu mano yo recibiré todo lo que he ganado Cuando resuelve la final trompeta A ti yo feliz he de ir Y por siempre viviré a tu lado Dios ayúdame Yo era de esos que siempre buscaba lo terrenal Pero dulcísima palabra con tu gran poder Mis ojos abrió Entonces pude mirar el final que me esperaba Y cambiaste mi rumbo por sendas de luz y de paz Y ahora todo lleno de ti Congelidos mi alma te dice que vengas por mí Que ya te quiero ver Este vaso de barro se enferma y se quiere oponer Pero más fuerte eres tú mi Dios Que la suficiencia de ti llegará Contra vientos, espinos y cargos y dolores mil A breve seguirte no importa Si lágrimas derramaré Solo pido mi gran señor No te limitas a mi corazón Nunca de ti apartarse Nunca, nunca, jamás Por eso Dios Por eso Dios yo tu rostro en mi vida siempre buscaré Solamente tesoro seré donde te encuentras tú Porque ahí nada, nunca, nunca, nunca termina Todo es eterno De tu mano yo recibiré todo lo que he ganado Cuando resuene la final trompeta A ti yo feliz he de ir Y por siempre viviré a tu lado Dios, ayúdame Él, ayúdame Él, ayúdame Él, ayúdame Él, ayúdame Amados, amados, amados Amadá